Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, que nos acompañe en este espacio informativo. Mi nombre es Adam Mitre, usted está sintonizando Sintesis AM. Siete de la mañana en punto, es martes 23 de noviembre. Le recordamos nuestra página www.sintesistv.com.mx, ahí puede ver toda la programación, 24 horas al día, completamente en vivo. En televisión estamos en Canal 71 de Easy, 50.4 de KSDY. Gracias a nuestro equipo técnico, hoy muy, muy en especial a nuestra ingeniera Brenda Zaragoza, directora de cámaras, a Miguel Bañales en BTRs, a Máster, Máster, perdón, a Daniel Rivas, a Baña, a Don Fernando en el estudio y a Alejandro, nuestro ingeniero de audio. ¿Se le parece? Estamos listos con información. Arranca vacunación de jóvenes de 15 y 17 años en CECITE, Mexicali. Investigan a personal que atendía a menores en el albergue del DIF Tijuana por abuso y malos tratos. Enviaron a la fosa común 50 de los 160 cuerpos que mantenían, mantenía la Cerefo en una caja de tráiler. Personal de salud sigue con su trabajo a pesar de la pandemia, aunque requiere de mucho sacrificio. Implicaciones de la expansión de la nueva ruta de la sede digital en América Latina. Ese será el tema del que hablaremos el día de hoy en Síntesis AM. Si le parece, vamos a revisar cómo amanece la información financiera hoy martes 23 de noviembre. Tipo de cambio interbancario. Usted lo puede encontrar a la compra en 20 pesos con 33 centavos, a la venta en 21 con 48 centavos. Casas de cambio a la compra en 19 con 80 y a la venta en 20 pesos con 10 centavos. Vamos ahora directo a la información. La jornada de vacunación es para jóvenes de 15 y 17 años en Baja California y no es exclusiva para estudiantes. Este lunes arrancó oficialmente en Baja California la campaña de vacunación contra COVID-19 para jóvenes de 12 y 17 años de edad. Se habilitó en la capital del estado un centro de vacunación en el plantel Xochimilco de CECITE. Sin embargo, solo se vacunó a estudiantes de tres planteles, Xochimilco, Confuertas y Villavista. El lunes en rueda de prensa, el delegado único del gobierno federal de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, aclaró que la jornada de vacunación es abierta para todos los jóvenes de 15 a 17 años y que CECITE solo facilitó las instalaciones para llevarla a cabo. Subrayó que la vacunación no solo es para estudiantes, sino también para jóvenes que trabajan y están en ese rango de edad. Estas escuelas nos están brindando el apoyo para que ahí se desarrolle el proceso de vacunación, como por ejemplo en Tijuana se utilizó la preparatoria federal para vacunar adultos mayores y para vacunar cualquier de los segmentos de la población. Lo mismo ocurre acá, nos están brindando ellos el apoyo. Si hay alguna confusión, vamos a aclararla con ellos porque es para todos los jóvenes que están estudiando, pero también y sobre todo para los jóvenes que están trabajando, que no están estudiando, que están en otro tipo de actividad. Para todos los jóvenes de 15 a 17 años, el CECITE solamente nos está brindando la posibilidad de sus escuelas. El delegado insistió en que el proceso nacional de vacunación que se puso en marcha es para jóvenes de 15 a 17 años y si hubo algunas inconformidades y errores en la implementación, advirtió que se harán las observaciones pertinentes a las autoridades estatales. El proceso nacional de vacunación de 15 a 17 años inicia el día de hoy. Inició apenas el viernes el registro y ese registro es para cualquier joven de 15 a 17 años. Se registra, saca su comprobante, acude a la vacunación y ahí los servidores de la nación tienen la instrucción de que vaya a vacunarse todo mundo. Pero lo vamos a corregir porque no es así la instrucción. Vamos a tomar cartas en el asunto de maní inmediato porque es para todos los jóvenes mayores de 15 años. Usted sabe que este lunes 22 de noviembre se puso en marcha en Baja California esta campaña nacional de vacunación de COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años. Hubo padres inconformes por la desorganización y desinformación. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Heriberto Reyes. Este lunes 22 de noviembre se puso en marcha en Baja California la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años de edad en la que recibirán las primeras dosis del inmunológico de Pfizer. En Mexicali se habilitó como centro de vacunación la preparatoria Xochimilco del CECITE y además de los estudiantes de esa escuela, se convocó a los de los planteles con Puertas y Bellavista. En total fueron 1.400 jóvenes los citados. El director del plantel expuso que esta jornada ayudará a consolidar el regreso a clases presenciales. No, definitivamente para la contención de la pandemia es importante que todos estemos vacunados. Ya nos habíamos tardado, creo yo, y la verdad es que me he agradecido de que los alumnos sí sean considerados para en primera instancia y sobre todo pues estamos esperando que ya una vez que ellos tengan sus sistemas de vacunación completos poder regresar de una manera con más afluencia al plantel. Agregó que para poder lograr el objetivo en febrero, primero habrá que esperar que se les apliquen las segundas dosis a los alumnos y a las indicaciones de las autoridades de salud. Habrá que esperar la información de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Obviamente es la primera dosis de los alumnos, hay que esperar la segunda dosis que será dentro del tiempo establecido. Esperamos que para el próximo semestre, a partir de febrero, podamos incrementar el aforo y la afluencia de acuerdo a las instrucciones que se nos genere del sistema educativo y Secretaría de Salud. Para los jóvenes estudiantes, además de la protección contra la enfermedad, también es una señal que indica que después de casi dos años van a poder regresar a las aulas y al proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje. Sí, mi mamá tuvo COVID en marzo y le dio a ella y a su pareja, pero a nosotros no nos dio, a mí y a mis hermanos no nos dio. Yo creo que sí, ya nos ayuda más en el tema del contagio. La desinformación y la decisión de vacunar solo a los alumnos de esas escuelas exclusivamente provocó el descontento de algunos padres de familia, de estudiantes de otros planteles del CECITE e incluso de otros subsistemas educativos, sobre todo porque se les dio prioridad a los enlistados en las escuelas convocadas. Imagínate, no es de tiempo de trabajo, gasolina, y llego aquí, dice la subdirectora, no, van a ser los puros planteles de aquí, de la localidad. Si alcanzan ustedes, bueno, oye, pero cómo, o sea, los niños están registrados, eso es un derecho, por ser todo ese ruido que lo está autorizando ellos. O sea, no es del sindicato de maestros, no es de hijo de Juana, quechana, la mona, no. Todos vamos a ser parejos. Yo no me muevo de aquí hasta que me acuden a mi hijo. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. Eso es lo que sucedió en la capital del estado el día de ayer, el lunes. En otros temas, es una vergüenza ver cómo estaba operando el DIF en el estado. Fueron declaraciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. También comentó que investigan a personal que atendía a menores en el albergue del DIF Tijuana por abusos y maltratos. Marina del Pilar informó que investigan al personal del albergue de menores del DIF Tijuana tras la manifestación e intento de fuga de varios jóvenes que se encontraban en el lugar. Reconoció que la situación al interior desde la pasada administración no era sana y que ya se encuentran reubicados en casas hogar y recibiendo atención. Dijo que su reubicación es una solución momentánea, ya que tienen contemplada la instalación de espacios dignos con personal capacitado para la atención de los menores. Sobre abusos al interior, dijo que es una vergüenza el ver cómo estaba operando el DIF en el estado. Y así recibimos el albergue y creemos y consideramos esto que tú comentas de personal que trabaja dentro de los albergues de DIF estatal que incluso incitaron a los jóvenes a esta crisis emocional que vivieron. Debo decirles que todos los jóvenes que estuvieron en esta situación el pasado jueves se encuentran dentro sanos, salvos, sin ningún tipo de violencia ni daño y se está haciendo la remoción del personal al cual ha sido vinculado o considerado que se pudo haber prestado malas prácticas dentro del albergue. Es una vergüenza ver cómo estaban trabajando el DIF en el estado. En temas de migración, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se encuentra en Tijuana. Temas como el río Tijuana y el Chaparral, los aborda en una rueda de prensa. Es Yolanda Morales quien nos tiene más información. La tarde de este lunes, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con el ministro de Asuntos para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México en el consulado de Estados Unidos en Tijuana para hablar de la situación de la contaminación del río Tijuana. Nosotros también preparamos nuestra visión que compartimos hoy a Aramaico y al embajador Salazar de cuáles son los proyectos que necesitan del lado mexicano. Y justo el reto es que los proyectos que se hagan en ambos lados, como si no se pongan, que funcionen de la manera más eficiente posible. Nosotros estimamos que se requiere para los próximos 30 años una inversión muy importante de cerca de 2.000 millones de pesos. Durante la mañana de este lunes, el embajador se reunió con la gobernadora del estado, Marina del Pilar, y en la rueda de prensa también se le cuestionó sobre la situación del campamento improvisado, el Chaparral. Es que tenemos que seguir adelante en el marco regional de la iluminación. Y estamos trabajando muy cerca con el gobierno británico en todos los aspectos de este grupo de iluminación que estamos viendo. Es un grupo que no habíamos visto. Un grupo histórico por varias marcas. Para el responsable de asuntos exteriores, espera que pronto los migrantes que se encuentran en el campamento se trasladan a los albergues que se ubican en la ciudad. Mira, del campamento para mejorar lo que tendría es que vamos a seguir trabajando con el gobierno del estado pues para convencer a las personas que están ahí de moverse a albergues donde tendrían mejores condiciones, donde se debería garantizar su seguridad, donde tendrían acceso a servicios de salud mejores, donde tendrían un ambiente de vida mucho más digno. Informo para síntesis, Yolanda Morales. Muchas gracias a Yolanda Morales por la información. Son 7 en la mañana con 12 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar enviaron a la fosa común 50 de los 160 cuerpos que mantenía la CEMEFO en una caja de tráiler. Regresamos. En California ponemos el corazón por delante. Aquí somos perseverantes, trabajadores y nuestras manos crean esperanza. En esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar. Es tiempo de reconciliación, de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante. Baja California, gobierno del estado. Disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo. Visítanos en Boulevard Guatemoc Sur, 112 Dávila, 22.010, teléfono 664-306-0524. Síguenos en redes sociales Tascas Cervezas del Mundo. En Besa Seguridad somos expertos en seguridad patrimonial para tu negocio y para tu hogar desde hace más de 30 años. Contamos con sofisticados sistemas de cámaras de seguridad, sistemas de alarma, cerco eléctrico y paneles solares de última generación. Y todo monitoreado desde tus dispositivos móviles. Besa Seguridad, 664-630-4346. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Pavo entero natural, 79.90 el kilo. Jamón de pierna ahumada con hueso, 109.90 el kilo. Ya llegaron los pinos navideños al Florido. Recuerda que tenemos servicio a domicilio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marisol, buenos días. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Comenzamos con la Garita de San Isidro, que cuenta con 21 puertas abiertas, 200 autos en carriles izquierdos, 530 en Rory Lane, 185 en línea Sentry y 550 en el cruce peatonal. En la Garita de Otay cuenta con 8 puertas abiertas, 230 autos en carriles normales, 430 en Rory Lane, 140 en línea Sentry y 380 en cruce peatonal. Estás en síntesis AM. En otros temas, enviaron a la Fosa Común 50 de los 160 cuerpos que mantenía la CEMEF en una caja de tráiler. Colectivos de personas desaparecidas aseguran que las instalaciones continúan sobresaturadas con cuerpos en el piso. Es Salvador Corvera, quien nos tiene más información. 50 de los 160 restos humanos que fueron depositados en una caja de tráiler y colocada en el edificio que albergará a los juzgados del sistema de justicia penal oral sobre el Brevar 2000 en Tijuana, fueron enviados a la Fosa Común. Según información de los representantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Una Nación Buscándote. Con este famoso tráiler fue nada más un parche, no hubo una solución. Los cuerpos de este tráiler me están comentando, se sacaron 160 y tantos cuerpos, ya se sacaron de ese tráiler, se sustrayeron 50 cuerpos hace 22 días, se llevaron a Fosa Común, pero se siguen mandando cuerpos a este tráiler refrigerado. Algo que sí me comentaron a mí, que los cuerpos están mejor en el tráiler porque está más higiénico y está refrigerado que en el mismo CEMEFO, porque ahí no hay refrigeración. La caja causó polémica al ser utilizada para desfogar la capacidad del CEMEFO. Sin embargo, el sobrecupo de restos humanos continúa. Recientemente fueron filtradas varias fotos donde se denunciaba la acumulación de cuerpos sobre el piso, en su mayoría en estado de putrefacción. Un secreto a vos es lo del CEMEFO. Todos sabemos y hay muchas fotos escondidas y muchos videos escondidas donde los cuerpos están tirados en el piso. He hablado con personal de CEMEFO que son estos chicos que van y hacen prácticas. He hablado con seguridad de CEMEFO y he hablado con personas encargadas de los panteones o de funerarias, en donde ellos dicen que es deplorable el estado de CEMEFO. Los cuerpos están prácticamente en estado de descomposición todos. No hay un cupo más para estos cuerpos. Familiares de desaparecidos manifestaron que un gran porcentaje de los cuerpos dentro del CEMEFO no logran ser identificados, por lo que no son reclamados y enviados a la fosa común. Desafortunadamente, mientras no haya una buena identificación por parte de CEMEFO y la fiscalía, seguiremos teniendo esta gran problemática en CEMEFO y la gran problemática de seguir sacando cuerpos de fosa común. Los espacios que quedaron en la caja del tráiler rápidamente fueron ocupados por otro número igual de cuerpos, mientras que integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas confían en que las autoridades implementen un mejor proceso dentro del CEMEFO, ya que se ha reubicado sobre el Boulevard 2000. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. En marzo de este año, la operatividad y funcionamiento del carril médico o Medical Lane de la Garita Centro en Mexicali dejó de estar a cargo del gobierno municipal y pasó a la federación. El carril médico era manejado por el ayuntamiento a través del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali. El lunes, el presidente del organismo, Miguel Ángel Torres, declaró que el gobierno municipal está haciendo todas las cuestiones necesarias para recuperar su operación. El gobierno municipal está haciendo todas las cuestiones necesarias para recuperar su operación. Hay grandes posibilidades. Estamos en una plática amena con las diferentes estancias de gobierno, federales, estatales. Tenemos una excelente comunicación en pláticas. Eso es lo que te puedo decir para acercarnos a los diferentes entes estatales y federales, aprovechando la buena comunicación que tiene nuestra alcaldesa y su disposición para gestionar que se regrese la Medical Line. De nuevo, administración municipal. El objetivo de recuperar su operación es facilitar el trámite tanto para usuarios y prestadores de servicios. Cuando Cotuco operaba Medical Lane, a la semana la utilizaban cerca de 500 usuarios y cada uno de ellos representaba una derrama económica importante para diversos sectores económicos de la ciudad, no solo para médicos y farmacias. La Medical Lane se mostraba con una afluencia aproximadamente de 500 carros a la semana. Entonces, era un flujo muy bueno que dejaba una derrama no nomás económica a los doctores, sino al tema de servicios en general. Sigue habiendo lo que debemos de facilitar esos servicios a la gente que viene a esos servicios a darle un pase más rápido. En su reciente visita a la Ciudad de México, el presidente de la Confederación Policial de Baja California, Alejandro Monreal, participó en la marcha nacional por la dignificación del trabajador policial y también acudió al Congreso de la Unión para respaldar la iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que presentó el diputado Carlos Madrazo Limón del PAN, con la que se busca autorizar la jubilación temprana de los oficiales de policía. Alejandro Monreal explicó que la iniciativa también incluye otros derechos, como el acceso a servicios de salud y prestaciones que deberán de ser cubiertas por los gobiernos. y uno de los mayores reclamos de los oficiales, el retiro a partir de los 25 años de servicio. Desde hace más de 10 años que está la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y solamente contempla un capítulo de obligaciones, pero no contenían los capítulos de los derechos de los policías. Ahí prácticamente pone alrededor de 13 prestaciones, 13 derechos que tienen los policías, incluyendo la jubilación anticipada, tan ansiada de todos los policías de México, el retiro a los 25 años de servicio. El presidente de la Confederación Policial de Baja California declaró que, aunque la iniciativa fue presentada por el legislador de oposición, confía en que el resto se sumará a la causa. Las reformas, dijo, deberán ser sometidas a votación antes de que concluya el 2021. Esperemos que en su momento en la exposición de motivo le dé el fallo favorable por unanimidad de los diputados federales o la mayoría para poder empezar a trabajar en los estados y que el retiro anticipado sea una realidad para los policías de México. Nos comentaron que tiene que ser en este mes próximo la votación. Estaremos muy pendientes. Es una iniciativa que, si bien es cierto, es presentada por un grupo opositor de la mayoría de la Cámara Baja, del Congreso de la Unión, pero es una iniciativa justa. Autoridades estatales reconocieron que la estrategia de seguridad no está funcionando. Baja California se encuentra entre los seis estados con más homicidios dolosos. Autoridades estatales lamentaron que Baja California se encuentre entre los seis estados con más homicidios dolosos en todo el país, cifra que fue revelada durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que refleja que la estrategia de seguridad en la entidad no está funcionando. La gobernadora Marina del Pilar lamentó que no fuera aprobada la iniciativa de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por la legislatura estatal, en la cual seis diputados votaron en contra de su creación, dos más se salieron de la sesión, mientras que los homicidios dolosos continúan a la alza y encabezan los delitos de alto impacto, concentrándose en las ciudades más importantes de la entidad. Encuentran esta lista de los seis estados que concentran este 50% de los homicidios dolosos en nuestro país y eso pues nos habla claramente de que no está funcionando la estrategia de seguridad en el estado y no podemos nada más no hacer nada al respecto, tenemos que seguir buscando mejorar y pues bueno, yo desconozco porque tampoco argumentaron una ración por la cual votaron en contra de una iniciativa de seguridad, que vayan y se lo digan a los ciudadanos a los cuales se supone que deben de representar. Hubo dos diputadas que se salieron de la sesión, incluso la presidenta de la Comisión de Seguridad. Es el tema más importante que iba a votar en la legislatura, la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo no sé qué agenda más importante prioriza la diputada o las diputadas al no estar presentes en una votación de tanta trascendencia para el bienestar de las familias de Baja California. La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, sostuvo el lunes encuentros con los embajadores de México, de Estados Unidos, Alemania y Francia para abordar asuntos relativos a la relación de estos países con nuestra entidad. En la reunión con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se abordaron asuntos sobre las oportunidades de inversión estadounidense que operan en el estado y que podrían crecer en los próximos meses, mientras que con los embajadores de Alemania y de Francia en México, Peter Temple y Jean Pierre se planteó la viabilidad de Mexicali como un espacio ideal para la instalación de armadores de automóviles. Además, Marina del Pilar presidió el arranque del Foro Regional Norte del Instituto Nacional de las Mujeres, en el que participaron titulares de organismos estatales de atención a las mujeres en el norte de México. En la ceremonia realizada en el Centro Cultural Tijuana, la gobernadora resaltó la importancia de seguir apoyando a las mujeres, especialmente las que son víctimas de violencia de género. Vamos a hacer una pausa comercial, 7 de mañana con 24 minutos. Al regresar, hablaremos sobre las implicaciones de la expansión de la nueva ruta de seda digital en América Latina. Plaza Conquistador Plaza Conquistador en el corazón de Tijuana Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista. En Plaza Conquistador La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás, la naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Hacienda Santa Verónica. Muchas gracias por seguir sintonizando Sintesis AM. Le comentábamos hace un momento que vamos a hablar sobre las implicaciones de la expansión de la nueva ruta de seda digital en América Latina. Y precisamente ella se encuentra vía videoconferencia desde la Ciudad de México, la licenciada Leslie Olivares. Ella es egresada de Relaciones Internacionales y es vicepresidenta y cofundadora de La Rega. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Y bueno, a ver, licenciada, vamos a empezar con definiciones. ¿Qué se entiende como esta nueva ruta de la seda digital y qué implicaciones tiene para América Latina? Claro, es importante primero considerar que la nueva ruta de la seda digital es un subproyecto de la nueva ruta de la seda o conocida también por su nombre oficial como la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este megaproyecto económico fue dado a conocer por el presidente Xi Jinping en el 2013 y busca invertir en infraestructura. Primero se establecieron temas, la infraestructura en cuestiones terrestres y en rutas marítimas. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue ampliando para considerar también la cuestión digital y de igual manera en un primer momento la acción de este plan se había planeado para ser en Asia, Europa y África. Sin embargo, también ahora se expande o se invita a América Latina en el 2017 en el foro CELAC América Latina a participar en esta iniciativa. En general, lo que busca el gobierno chino es posicionarse como un productor o como el mayor productor de tecnología en el mundo. Ahora, si hablamos precisamente ya en particular sobre el tema tecnológico, ¿qué beneficios tendrían para América Latina? Porque hablamos incluso ya de tecnología 5G, en fin, ¿no? Hablemos un poquito más sobre esa tecnología. Claro, el beneficio sería es que América Latina desafortunadamente, una disculpa por el ruido exterior, desafortunadamente no es líder ni desarrolla tecnología. En el 2019 el líder o el que tuvo una mayor relevancia en América Latina fue Chile, una disculpa, y se encontró en el lugar 51. Entonces, esto nos dice que hay una oportunidad muy grande para cooperar con las compañías chinas que son líderes en, como usted mencionaba, en tecnología 5G, en inteligencia artificial, incluso en el comercio digital. Entonces, hay un amplio espacio en América Latina para que pudieran crearse alianzas con estas empresas. Leslie, ahora me imagino que, digo, estamos hablando de China, un país reconocido precisamente por el desarrollo tecnológico. ¿Esto ha ocasionado enfrentamientos con países como, por ejemplo, Estados Unidos? Claro, podemos ver que incluso desde Donald Trump estableció una guerra comercial con China, que esto también obviamente incluye las cuestiones tecnológicas. Vimos que se estaba tratando de frenar la expansión de Huawei en su desarrollo de la tecnología 5G. Entonces, sí hay un confrontamiento en América Latina con Estados Unidos en esta cuestión que desafortunadamente también llega a impactar a los países de Latinoamérica y en específico en México. Ahora, si hablamos ahora de las cuestiones positivas, leía yo un artículo en donde se hablaba que parte de esta nueva ruta de la acera digital en América Latina era literalmente salvar o ayudar a estos países a resurgir en el tema tecnológico. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sea realmente el objetivo y los beneficios que tendríamos para América Latina? Me gustaría resaltar dos cuestiones. La primera es que obviamente resulta beneficioso el lograr tener otra opción para poder acceder a tecnología, en este caso la tecnología de China, ya que están siendo pioneros en la innovación tecnológica. Sin embargo, también me gustaría mencionar que sería muy interesante que se tomara China como un caso de estudios. Hace 40 años, China era prácticamente la fábrica del mundo y se caracterizaba por ser o por inhibir la tecnología extranjera. Sin embargo, ahora es pionero en la innovación tecnológica. Entonces, considero que podría ser un excelente caso de estudio para los países latinoamericanos para tomar algunas características en el proceso que ha desarrollado el gobierno chino y que fuera implementado incluso en América Latina, claramente respetando las características de cada país, así como sus objetivos y lo que se pretende alcanzar en este sector. Perfecto, muy bien. Pues, licenciada Leslie Olivares, muchísimas gracias. Un tema muy, muy interesante, a pesar de que escuchaba que arrancó en el 2017. Pero por último y a manera de conclusión, para América Latina, ¿cuál es el pronóstico? ¿En cuánto tiempo podríamos ver ya de lleno este desarrollo, de esta expansión? Realmente esta iniciativa es a largo plazo, entonces hasta el 2020 19 países habían firmado un memorando de interés, entonces claramente se nota obviamente un interés en este sector, sin embargo, la presencia de Estados Unidos y la confrontación que se ha establecido podría ser un limitante para que las compañías chinas, así como el gobierno, se acercaran más a la región. Perfecto, muy bien. Pues, este tema apenas inicia, entonces, por lo que me comenta licenciada. Pues, muchísimas gracias. Espero que podamos seguir hablando sobre esta nueva ruta de la seda digital en América Latina, pues, un continente en donde, pues, definitivamente el tema digital apenas empieza. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Y mire, hablando ahora sobre otros temas, temas de salud, personal de salud sigue en su trabajo a pesar de la pandemia y aunque requiere de mucho sacrificio, dicen sentirse muy satisfechos con su labor en beneficio de la población. Es un reportaje de nuestra compañera Ivonne Hernández. Más de un año y medio de iniciada la pandemia por COVID-19, el personal del Hospital General de Tijuana sigue trabajando. Cada una de las áreas ha puesto su granito de arena para brindar atención a quienes lo necesitan y, a su vez, han realizado grandes sacrificios por la salud de la población, entre ellos, tiempo con la familia, superar el temor a presentarse en su zona de trabajo y el realizar dobles jornadas por la falta de personal. Jorge Arturo Razo es médico cirujano y urólogo. Señaló que el laborar en el hospital durante la pandemia ha sido complicado. El enfrentarse a una enfermedad desconocida que a todos tomó por sorpresa y que cambió hasta la forma de trabajar. Ha sido muy difícil, ha sido muy cansado. Muchos compañeros han decidido tirar la toalla en el camino. Aventaron la toalla porque se cansaron. Algunos se fueron del hospital por lo mismo. Y pues esta es una enfermedad que aún no, es una pandemia que aún no hemos vencido. Estamos viendo nuevamente a estas fechas un alza en los casos a pesar de que tenemos una vacuna. Seguimos viendo pacientes enfermos que siguen llegando al hospital, graves. Aún no estamos viendo pacientes fallecer por la enfermedad. Por su parte, en el Banco de Sangre, la experiencia de la pandemia también fue difícil, ya que de tener múltiples donadores disminuyó hasta un 50% el número de candidatos. Sumado a ello, tuvieron que salir de la institución, ya que la gente tenía miedo de acudir y contagiarse, señaló Jonathan García, laboratorista clínico. Pues llegar a la casa, pues el temor de las personas, de los trabajadores, pues compañeros que tienen familiares, pues ya por ejemplo sus papás que ya son de la tercera edad. Y pues el miedo de contagiar a algún familiar que pudiera estar como muy vulnerable a la enfermedad. Ha valido la pena, siento que eso es como algo muy bonito, pues el trabajar en pandemia y pues con lo que, con el poco personal que había, porque pues los resguardados y todo eso, entonces sí, ya pienso que ha valido la pena el ayudar principalmente a los pacientes. Víctor Manuel González, oficial de mantenimiento del hospital, dijo que al inicio se tornó algo estresante debido a que no sabían cómo afrontar la situación de la enfermedad, pero con el paso de los días tuvieron que modificar hasta sus hábitos de limpieza. Tuvimos que apoyar mucho el hospital porque como mucha gente de nuestra área, la mitad del personal se capacitó o se resguardó por ciertas situaciones y tuvimos que redoblar esfuerzos ya que pues falta de personal. Veníamos en guardias nocturnas, guardias en la tarde, en la mañana, sábados y domingos. Aquí estuvimos al pie del cañón. El personal señala que las jornadas han sido extenuantes, pero sus mayores satisfacciones al trabajar en esta pandemia son las muestras de apoyo por parte de la ciudadanía, asociaciones civiles que se suman a la causa y el ver cómo la gente se acerca para apoyar. Recomendaron a la población continuar con las medidas preventivas y no confiarse en ningún momento ya que la pandemia sigue activa. Que se pongan su cubrebocas bien, tomen su sana distancia y pues seguir la misma rutina desde que se inició. A pesar de que ahorita ya está un poco más calmado, por así decirse, aún así podemos tener las medidas. Que se cuide, que no haga caso, que no salga, que siga los protocolos de seguridad y que nos eche la mano porque también nosotros tenemos familia y también corremos el riesgo de llevar el virus para la casa. Toda la gente que ha decidido no vacunarse, que cambie de parecer, que se vacune. Si bien la vacuna no es la solución al 100%, pero sí es algo que nos va a ayudar a controlar este problema. Informó Parasíntesis Noticias, Ivonne Hernández. Pues recuerde que desgraciadamente sigue activa la pandemia. Antes de hacer una pausa comercial, le tenemos un anuncio de nuestros patrocinadores. Sin bajar la guardia, Gran Hotel Tijuana cuenta con todas las medidas de higiene y seguridad para el bienestar de sus clientes y colaboradores. Si viaja por motivos de trabajo o personales, siéntase como en casa a llegar al Gran Hotel Tijuana en donde su bienestar es lo primero. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Gran Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Gran Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la cumbre de líderes de América del Norte, donde sostuvo encuentros con su homólogo estadounidense Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, donde mantuvieron una conversación y Estados Unidos, daría inicio al programa de sembrado de oportunidades. El gobierno de México encabezó en las instalaciones del Consejo de Seguridad de la ONU un debate sobre el tráfico ilegal de armas. Durante el debate, Marcelo Everard destacó que el tráfico de armas pequeñas y ligeras es una amenaza a la paz, por lo que urgió a que los gobiernos junto al sector privado trabajen de manera conjunta. Este lunes se llevó a cabo una audiencia inicial en Puebla, después de que el gobernador Luis Miguel Barboa señaló que los elementos de la policía ministerial habían sido ejecutados por autoridades municipales de Tecamachalco. Al menos cinco personas murieron y unas 40 resultaron heridas después de que una camioneta atravesara un desfile navideño que se estaba celebrando en la ciudad estadounidense de Waukesha, estado de Wisconsin. La Comisión Electoral Central de Bulgaria ha confirmado el triunfo del presidente Rubén Radev en la segunda vuelta de las presidenciales celebradas este domingo con un 66.7% de los votos se posiciona como el nuevo mandatario. En Afganistán se ha emitido una nueva norma por medio de los talibanes dicta que las mujeres no pueden participar en producciones televisivas y en caso de hacerlo necesitarán portar un pañuelo para identificarlas de manera que sea prohibido películas que se opongan a las normas islámicas. El sábado por la noche, 80 individuos encapuchados participaron en el saqueo de la tienda departamental Nordstrom en Walnut Creek, California. Las autoridades informaron que habían logrado arrestar a tres individuos. Testigos aseguran que dos empleados fueron agredidos con gas pimienta. Estas son las noticias más relevantes que han sucedido. En otros temas, Despierta la Esperanza es el nombre elegido para los informes que la presidenta municipal Montserrat Caballero inició a partir de este lunes junto a su gabinete para dar a conocer las acciones del Ayuntamiento de Tijuana. Muy al estilo de la tradicional mañanera que encabeza Andrés Manuel López Obrador, será los lunes, miércoles y viernes cuando se puedan seguir las transmisiones en vivo a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento. Despierta la Esperanza. Estamos iniciando hoy lunes, 22 de noviembre, un lunes tranquilo, aparentemente, un lunes con un clima agradable. Estamos iniciando este espacio, este espacio que se llama Despierta la Esperanza. Como buenos tijuanenses empezamos una tempranera, una cuestión donde tú tijuanense, donde tú ciudadano, tienes un espacio para expresarte. Mis secretarios, en compañía de su servidora, la presidenta municipal Montserrat Caballero, vamos a informarte a ti, a ti tijuanense, las principales acciones de este 24º Ayuntamiento y también atenderemos tus dudas. Tus dudas los lunes, miércoles y viernes. Durante la primera emisión, Caballero Ramírez inició con el reporte de seguridad en el que informó el registro de 130 homicidios durante el mes de octubre. De acuerdo a las estadísticas mensuales, la cifra más baja en los últimos tres años. Asimismo, agradeció la paciencia de la ciudadanía ante la implementación de la nueva ruta para ingresar a playas de Tijuana por la vía rápida rumbo a la garita de San Isidro. Proyecto que busque una mejor y eficiente circulación, así como evitar la presencia de gaviotones. Durante las conferencias matutinas, habrá un espacio para preguntas y respuestas que se generarán a través del chat de las redes sociales del ayuntamiento. En su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez, señaló que 200 elementos se incorporaron a sus funciones para ampliar la cantidad de elementos en las calles, ya que estos se encontraban realizando funciones administrativas o como elementos de protección. Vamos a informar las acciones que se han venido realizando en este mes y 22 días de responsabilidad en el tema de la seguridad. En el eje estratégico del combate al delito, lo primero que hicimos fue reorganizar y reestructurar a la corporación. Regresamos a un poco más de 200 policías a la operatividad cotidiana. Estaban haciendo otras funciones, algunas funciones de protección, otros con temas administrativos. Bueno, lo regresamos a la operatividad para tener más... Bueno, ahora si le parece, vamos a nuestra sección consulta en casa. Como todos los martes, los médicos especialistas del Hospital del Prado dan respuesta a todas sus dudas. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. Bueno, el virus del papiloma humano, o como lo conocemos de PH, es un virus de transfusión sexual en la mayoría de los casos. Este se puede prevenir protegiéndonos a la hora del coito, o sea, con donde late. Hay una asociación entre problemas cardíacos y lo que es la microbiota orofaringea, sobre todo cuando hay infecciones, por la vascularidad grande que hay dentro de la cavidad oral, pueden pasar bacterias de la boca al torrente sanguíneo y llegar al corazón, y genera algo que se llama vegetaciones que pueden llegar a causar problemas cardíacos. El primer paso con un paciente con una fractura es inmovilizarla. Una fractura inmovilizada nos va a reducir el dolor en forma importante y nos va a evitar problemas de daños vasculares o de los tejidos adyacentes y más si la fractura es expuesta. Si yo tengo un familiar con alta presión, por ejemplo, pudiera ser mi madre, mi padre o alguien cercano a mí, yo para prevenirle que se me vaya a complicar por ese tipo de enfermedad, o sea, las complicaciones principales de una hipertensión nos puede dar un accidente vascular cerebral, nos puede dar un infarto, nos puede dar problemas principalmente los órganos blancos, puede ser el ojo, puede ser el riñón, corazón o el cerebro. Y para prevenirle una complicación muy severa por esta enfermedad, lo que tengo que hacer es que esa presión de mi familiar se mantenga dentro de las cifras normales, que estamos hablando abajo de entre 110 y 140 milímetros de mercurio. Entonces tengo que cuidar esas cifras. ¿De qué manera voy a prevenirlo? Tomándole la presión cada cierto tiempo. Entonces se recomienda que se adquiera un baumanómetro, son muy sencillos de utilizar, que es para muñeca, para pliegue de codo, y ahí son digitales y nos va a estar marcando las cifras y también nos va a estar avisando cuando esas cifras están por arriba. Sin embargo, si yo no tengo el equipo, tengo que ir a un lugar donde me lo tomen, con mi médico puede estar yendo para que me esté chequeando la presión o en algún área donde se tome la presión arterial y que me digan si estoy por arriba o no. Entonces la manera de prevenir las enfermedades es manteniendo la presión por debajo. Entonces se mantiene llevando una dieta baja en sal. Hay alimentos que no sean ricos en sodio, como pueden ser evitar enlatados, embutidos, alimentos salados, todo eso se tiene que evitar. y llevar una dieta sana y ejercicio para que el paciente se mantenga con su presión controlada y de esa manera evitamos las enfermedades graves. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Puede escribir todas sus dudas o preguntas sobre la pandemia o de cualquier otra enfermedad y médicos del Hospital del Prado estarán dando respuesta a cada una de ellas. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más información en Sintesis AEM. Sintesis AEM. Marca al 619-230-0330. Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Emma baja French en Granos del Tijuana. ¡Suscríbete! 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 Nos de regreso en Síntesis AM y nos vamos a los deportes con nuestro compañero Jorge Camacho. Alejandro, gracias por tu tiempo y estuviste en otra campaña Liga Mayorista después de haber logrado primer hit, primer cuadrangular ¿Cómo puedes resumir este 2021 con el equipo de Blue Jays que está en una plena transición? Bueno, pues un año muy bueno, graciamente nos quedamos en fuego, fue una temporada muy buena para todos, de altas y bajas, pero bueno, se vio que el equipo está muy bueno y fue un año muy bonito para todos excelentes jugadores, muchos premios que hubo este año Hace mucho tiempo no hemos visto a un tijuanense en Blue Jays porque muchos seguían en tiempos de Lois ahora es entre tijuanenses y mexicanos echando un vistazo a Kiel porque también está macareando en el equipo de Toronto ¿Qué te dice para ti? México está observándote Bueno, pues se siente muy bonito la verdad que he mirado más más afición de aquí de Tijuana apoyando los Blue Jays y bueno, es algo que uno siempre soñó, ¿no? estar allá arriba y se está cumpliendo ese sueño Para ti personalmente ¿Qué es lo que te faltaría todavía en esta joven parte de tu carrera? Bueno, pues obviamente faltan muchas cosas algo que me gustaría mucho sería un anillo un anillo de serie mundial pero hay que seguir trabajando y vamos en buen camino tenemos un gran equipo Ambientazo que dices de un gran equipo vemos a un Vladdy Guerrero que fue candidato a MVP un Kirk que también ha podido sorprender jugadores intentando robar las bases este equipo que tienes ahorita ¿sientes que hay gran optimismo para ese anillo? Sí, claro que sí es un equipo muy joven y obviamente hay varios veteranos que nos ayudan bastante y bueno hay que seguir trabajando para poder lograr ese anillo Oye, volver aquí volver a las raíces del béisbol ¿Qué memorias recuerdas del amateur y lo que es en todos los campos de ataque? Sí, pues aquí aquí fue casi 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 donde empezó mi profesionalismo y bueno se siente bonito regresar con todas esas personas con las que jugué y venir a saludarlos y para eso estamos estamos aquí para apoyar a todos esos niños que vienen creciendo Eso es lo que también quería preguntarte los niños cuando notan a un ya béisbolista profesional sale a veces el compromiso por supuesto de que representarse como héroe o como ídolo para ellos ¿Cómo te sientes tú con esa etiqueta ahora con Kiki? Bueno, se siente muy bonito y obviamente hacerlo de la mejor manera que es demostrando pues la todo lo bueno que he venido pues saliendo de aquí de la liga y todo eso y se siente se siente muy bien ver a los niños que me apoyan y me siguen Oye, la última para decirle a la gente que sigan los pasos de Alejandro Kik en las grandes ligas buscando este anillo de serie mundial sino que nos sigan apoyando ahí vamos a estar echándole muchas ganas y bueno gracias a todos por ese apoyo Muchas gracias a Jorge Camacho por esta entrevista y ahora si le parece para que usted haga sus planes vamos a escuchar el pronóstico del tiempo En el municipio de Tijuana este martes se contemplan altas de 23 y bajas de 12 con un cielo parcialmente nublado el miércoles seguirá el día nublado con máximas de 20 y mínimas de 11 mientras que el jueves habrá un cielo despejado con altas de 25 y bajas de 10 el viernes se esperan máximas de 28 y mínimas de 13 y el sábado altas de 28 y bajas de 15 con cielo despejado en ambos días con nuestros vecinos en San Diego este martes se presentarán altas de 23 y bajas de 13 con cielo nublado y probabilidades de lluvia mientras que el miércoles habrá un cielo parcialmente nublado con máximas de 18 y mínimas de 11 el jueves se registrarán altas de 24 y bajas de 11 y el viernes máximas de 26 y mínimas de 15 con cielo despejado en ambos días y el sábado seguirá el día soleado con máximas de 25 y mínimas de 15 en el pueblo mágico Etecate este martes se pronostican altas de 22 y bajas de 10 y el miércoles máximas de 23 y mínimas de 8 con cielo parcialmente nublado en ambos días el jueves se esperan altas de 20 y bajas de 12 con cielo despejado y así continuará el viernes con máximas de 24 y mínimas de 16 y el sábado seguirá el día soleado con altas de 25 y bajas de 16 en Mexicali este martes se esperan máximas de 29 y mínimas de 16 con cielo parcialmente nublado el miércoles se registrarán altas de 26 y bajas de 13 con cielo despejado y así continuará el jueves con máximas de 25 y mínimas de 12 el viernes se contemplan altas de 26 y bajas de 12 y el sábado máximas de 27 y mínimas de 14 en ambos días se pronostica un cielo despejado en playas de Rosarito este martes se registrarán altas de 19 y bajas de 14 con cielo parcialmente nublado el miércoles se contemplan altas de 18 y bajas de 13 con cielo nublado mientras que el jueves habrá un cielo despejado con máximas de 23 y mínimas de 15 y el viernes seguirá el desoleado con altas de 25 y bajas de 18 y el sábado máximas de 24 y mínimas de 18 y finalmente en el puerto de Ensenada este martes se espera un día lluvioso con máximas de 23 y mínimas de 13 mientras que el miércoles habrá un cielo nublado con altas de 18 y bajas de 11 el jueves se presentarán máximas de 24 y mínimas de 11 y el viernes altas de 26 y bajas de 15 con cielo despejado en ambos días y el sábado seguirá el desoleado con máximas de 25 y mínimas de 15 y el viernes pues ahí están las temperaturas bastante cambiantes para los próximos días y hablando sobre alergias derivado de los vientos de Santana se registra un incremento de pacientes con conjuntivitis atópica y síntomas nasales de renitis alérgica con escurrimiento estornudos repetidos congestionamiento y comezón así lo aseguró el doctor alergólogo escalante pediatra del hospital general de Tijuana aseguró que con los famosos vientos hay presencia de muchos virus por lo que recomendó a la ciudadanía aplicarse la vacuna contra la influenza para descartar la posibilidad de contagio pacientes con conjuntivitis atópica o sea alérgica que tienen mucho lagrimeo las conjuntivas muy coloradas con tenemos el término prurito con mucha comezón y obviamente síntomas nasales de renitis alérgica con escurrimiento estornudos repetidos que le llamamos en salva escurrimiento nasal con gestión comezón y los estornudos y obviamente muchos niños también traen muchos cuadros gripales estamos viendo cuadros gripales que duran más de 8 a 16 días de duración y obviamente los papás súper desesperados y pues todo mundo piensa también que puede ser COVID pero son virus que vienen con los virus manifestó que también aumentó el número de pacientes con laringotraqueitis es decir tos seca crisis aguda de asma y dermatitis atópica puntualizó que cuando hay fiebre persistente o mal estado general es indispensable que la persona acuda a realizarse una prueba PCR para descartar si es COVID destacó que es importante mientras se mantenga la condición evitar estar al aire libre y en caso de presentar síntomas de alergia acudir con el médico que sea quien determine el tratamiento a seguir si el paciente tiene fiebre persistente con dolor importante de garganta no lo podemos descartar tenemos que solicitar los estudios aunque como te comento también pueden ser virus o pueden ser bacterias agregadas a los cuadros respiratorios agudos que son de la temporada de otoño-invierno se empiezan con tos importante ataque al estado general fiebre persistente la condición santana continuará a lo largo de la semana por lo que es indispensable tomar precauciones y mire antes de despedirnos le recordamos que en síntesis contamos con nuestra sección reportero urbano en donde puede enviarnos por mensaje fotografías o videos de sus denuncias ciudadanas el equipo de síntesis lo estará apoyando compartiendo la información en las redes sociales y por supuesto en televisión con esta invitación nos despedimos cuídese mucho cuida a su familia lo vemos mañana en punto de las 7 TAM Hola California se inicia ya a las 8